Mucho esfuerzo, creo que se hizo un buen segundo tiempo, no se lo pude empatar, pero bueno, seguimos con esto que nos cuesta mucho el local, pero bueno, hay que seguir trabajando, que todavía queda mucho y pensar en la rivalidad que es lo que viene por delante. Prácticamente fue de ustedes, el terreno, la pelota en el segundo tiempo, faltó el gol, ¿no? Sí, como siempre, el primer tiempo nos cuesta un poco, pero bueno, como siempre manejamos casi todos los partidos, pero bueno, siempre nos está faltando algo más para tratar de llevar una victoria. Creo que por ahí nos dormimos los primeros minutos y ellos aprovecharon y ya se pusieron en ventaja, y después, bueno, por ahí con un equipo con oficio se hace difícil, pero creo que hicimos bien las cosas, manejamos la pelota, el segundo tiempo fue casi todo nuestro. Bueno, pensar en el futuro, saber que las derrotas duelen y más de local, pero bueno, pensar que por ahí en el juego crecimos bastante. Ahora el mérito de enfrentar a un grande del norte como San Martín, ¿no? Sí, creo que sabemos lo que es San Martín y las pretensiones que tiene, pero bueno, nosotros también queríamos quedarnos con los tres puntos. Creo que hicimos mérito como por lo menos para empatar, digo, por ahí entramos dormidos, los primeros diez minutos ellos pudieron ponerse en ventaja y después se hace difícil remontar, pero generamos situaciones como para empatar el partido. Con esta nueva distribución, San Lorenzo tiene realmente chance de entrar a un repechaje, ¿no? Sí, el campeonato todavía falta, si bien por ahí no pudimos clasificar, pero la idea es tratar de meternos en la segunda mitad, de poder clasificar y pelear por un lugar en el ascenso. Bueno, Gullota, estás en el banco, estás en un equipo grande, con ganas de jugar seguramente, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios tuve la posibilidad de venir a San Martín, por ahí no tuve el rendimiento que esperaba o mi debut esperado o soñado, porque bueno, tratar de revertirlo, esperar la oportunidad nuevamente para que la gente crea que lo puedo hacer de la mejor manera. Más allá de que no quieras hablar de un compañero, me parece que Carriz hoy dio muchas ventajas y puede ser tu tiempo en los próximos partidos, ¿no? No, hay que estar tranquilo, Nico, Nico, la verdad que ha hecho buenos partidos, el equipo se ha ordenado en tema defensivo, así que bueno, cuando me toque, bienvenido sea y si no, lo voy a estar apoyando. Ahora, muchas diferencias con Primera División, ¿no? Digo, se juega mucho más duro, es más difícil el ascenso, ¿no? Sí, sí, no hay mucha tendencia de pelota, por ahí se pierde mucho, se mete más, se juega más con el físico, correr, pero bueno, sí se nota la diferencia. Seguimos la pelota de ellos, no lo teníamos que hacer aguantar y el segundo tiempo tuvimos suerte. Objetivo Sebastián adentro, el primero, ¿no? Tras explicarse de una zona que venía bastante complicado cuando agarraste el mando del equipo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ya lo último no me importaba la forma de jugar, cómo estábamos, quería ganar este partido y listo. Me preocupa un partido el primer tiempo para irnos con más goles, fíjate, es la segunda vez que nos pasa lo mismo, ya eso llamaba atención realmente, pero bueno, lo aguantamos bien, lo aguantamos bien, tema que nos mató el gol, el gol tempranero, nos sorprendió realmente, eso fue lo que nos complicó y encima ellos, perdió por perdido, arriesgaron, arriesgaron bien y bueno, salvamos, creo que tuvimos dos, tres salvadas con suerte. Sebastián, fue difícil en Ciudadela, un empate, hoy también el resultado es difícil, ¿no? ¿Qué opinas de San Lorenzo? San Lorenzo tiene buenos jugadores, nosotros ya habíamos visto en la semana cómo jugaban y no puedo creer la cantidad de puntos que tengan, que tienen realmente, juega bien, equipo que tiene forma de juego que a mí me interesa realmente, pero yo creo que más que nada también, no solo fue virtuoso, sino también el gol de ellos nos complica en todo sentido, mentalmente, el no tener la pelota, si hubiéramos aguantado un poco más, yo creo que el partido no era de esa forma, pero bueno, el tema lo pudimos sacar adelante.